Bueno chicos, bienvenidos al canal Nuevamente. Traigo hoy unas imágenes de esto que estoy subiendo hoy, algo que es poco... vamos, que no es de lo normal que subo entre día, martes, así entre semana. Nada, el motivo es algo especial. Traemos hoy sorteo express. Un sorteo express, si no me equivoco, finaliza el día sábado en la noche. Las instrucciones y todo lo que es la forma para participar estará publicado aquí abajo en la descripción del vídeo, creo que se ve aquí, un enlace donde hay que entrar con el enlace, colocar, loggearse, colocar los datos, el correo, nombre y apellido y todo esto sería mediante esta página que es una aplicación encargada de hacerle el tema del sorteo. Son diferentes opciones para participar, bien sea suscribirse al canal, compartir el canal, darle me gusta a la página de nosotros en facebook y nada, sorteo express, con motivo de que esto que tengo por aquí, que nos ha mandado Gearbest y haremos el sorteo del drone este para Halloween, ¿vale? Sería el drone este Calavera, el drone este Skull, como lo queréis llamar, el drone este especial, el cuadricóptero de Halloween, motivo de Halloween, con lo que comentaba. ¿Queréis saber un poquitín cómo es el tema del drone? Dejaré abajo en la descripción del vídeo el examinado, vamos, el revisado, las pruebas que le hice yo a este drone. Drone tipo de estos de iniciación, drone de estos de juguete y lo que traes añadido es el tema este de la figura aquí arriba, la cabeza, trae lo que es la tela con con todo el tipo del cuerpo, con los brazos a un lado, con las manos y esto, ¿vale? Pues nada chicos, como siempre, si gustó el vídeo relacionado con esto, con el tema del sorteo, un sorteo espero que estoy haciendo durante esta semana, motivo especial de Halloween, compartir el canal, compartir el vídeo, invitar, vamos, nada, a los compis, a los amigos, a los colegas, a los compañeros de vuelos de grupo, de cualquier zona. Se me olvidaba comentar antes, el sorteo este es solamente y es válido, única y exclusivamente para territorio español, ¿vale? Para España. De momento este sorteo se realizará nada más aquí, ¿vale? Ya vendrán más adelante sorteos internacionales, ya los iré comentando, cuando tenga noticias de algún sorteo internacional será publicado, bien sea por el Twitter, por el Facebook, en la página o por aquí mismo por el canal, ¿vale? Pues nada, un saludo a todos y estar pendiente, si no me equivoco, que entre el día domingo y lunes haré público lo que es el nombre del ganador del sorteo, ¿vale? Un saludo.